Espera que te voy a contestar aquí un whatsapp. En shock. Ya estoy contigo, espera que ya estoy contigo. Pero bueno, ¿vienes ya de Halloween? ¿O qué es esto? Estoy en shock porque estar por volver a tu programa después de tanto tiempo. Qué maravilla, has visto qué sofá tengo. Esto es maravilloso, esto yo sé que aquí le gustaría mucho a una de mis hijas, que todo lo quiere Rosa. La próxima vez 20 con una de tus hijas y la sentamos en este sofá. Alberto Comesaña, antes en maquillaje hemos dicho, hacía mucho, mucho que no te veía. Yo creo que cinco años, que fue la última vez que saqué un disco. ¿Y qué te ha pasado estos cinco años? Pues mira, porque he trabajado mucho con un espectáculo que se llama La Dadeo del Pop Español, donde hemos actuado todos estos, llevo seis años con él. Y realmente sacar canciones inéditas me da mucha pereza, a no ser que consigas una grandísima canción que vaya cargada de un buen mensaje, como es este en shock. Y ya de la que estuvimos hace cinco años también era una canción que hablaba del cáncer, de me sentía como en la piel de alguien que estuviera enfermo del cáncer. Entonces, si no van acompañadas de un gran mensaje, es como que mejor dedicarse a cantar los éxitos. Aquí todo lo que, claro, todo lo que no te motive y te mueva por dentro... Tiene que tener un mensaje. Tiene que tener un mensaje. Esa virtud y ese defecto. Es así. Hacer canciones por hacerlas, estas de amor o de desamor, me da un poco lo mismo. Bueno, que también era un poco ese leitmotiv de Amistades Perigosas, ¿no? Sí, pero tenían todas una fuerza. Por eso, por eso que era... Yo creo que las canciones tienen que curar un dolor, un dolor tuyo, un dolor de la gente. Entonces, cuando tú consigues sanar un dolor que tiene alguien, se conecta y eso... Esa es. Y esta en concreto... ¿Y en shock? ¿Qué nos va a hacer? Pues esta un poco lo que te estaba diciendo, esa dependencia que tenemos todos de los dispositivos móviles... Pues he escuchado al principio del programa. Hoy es el día mundial de la edición. Pero qué tremendo. Bueno, los móviles también tienen su día mundial y estamos viendo que todo lo relacionamos con él. Es una extensión ya de nuestro cuerpo. Pero ya lo peor, lo dramático es cuando la gente se pone a contestar whatsapps por el... Conduciendo, contestar y ver los móviles andando por la calle, cruzando las calles sin mirar. Y ahí es donde estamos ya un poco incidiendo y pidiéndole la colaboración a la DGT que nos comparte un poco para decirte... Estamos haciendo un poco una labor sociedad. Es que yo creo que estamos más que al borde. Es una sociedad un tanto enloquecida. Hay test ya de decirte si estás adicto o no, que recomiendo a todo el mundo que se lo haga. A mí me sale que estoy al límite del enganche. Es que no entendemos ahora un día, y tú y yo les hemos tenido, y muchos, quiero decir, no somos digitales toda la vida. Mira, ahora estaban diciendo que había muy pocas cabinas donde antes hablábamos por teléfono. Pero vivíamos felices, no había ningún problema. Oye, salíamos a la calle sin llamar o sin que nos llamaran y hacíamos de todo. Te localizabas en tu casa, en tu trabajo y punto. O en el bar, decías, voy a estar en tal sitio y te llaman. O si era una urgencia, pues ahí tenías las cabinas telefónicas, no sé. Y ahora la agenda, la cámara de fotos. Lo que menos hacemos es llamar por el teléfono. Pero WhatsApp, agenda, Instagram, Facebook, periódicos, radios, puedes oírlo todo, ver la tele. Bueno, 50 años creo que ha sido, no sé si ayer o ha sido hoy, 50 años de Internet, de la creación de Internet. 1969, es cierto. No lo sé, pero vamos un poquito mal. Hay cosas muy buenas. Muy buenas. Pero la manera en la que lo estamos llevando... Pero es como todo, es igual, el juego es divertido, pero la adicción al juego no. El coche es divertido, pero conducir a todo. El alcohol es divertido. ¿Y tú cómo lo haces con tus hijas? Pues es complicado. Todos mis hijos están, mi mujer está absolutamente enganchada todos con el móvil y me queda convivir con eso. Bueno, entonces hago esto un poco para que lo vayan viendo y decirte, cuidado. Oye, que papá piensa esto. Pero sí, es una cosa, es una plaga que la tenemos... Pues está muy bien, Alberto, que hayas venido hasta este sofá. Lo primero para estar con Castilla y León, para estar con nosotros, que sabes que te queremos. Muchas gracias. Y además para que pongas en común esa señal de alarma, que creo que nos estamos pasando en muchos momentos. Por lo menos encender la bombilla y decirte, vamos a moderar el uso, que no nos tendría mal. Pues cuando quieras, Alberto, con móvil, ¿no? Te vas con el móvil. Pues un aplauso para Alberto Comestaña y su última composición. En shock, en shock. Esa señal de alarma que no lo estamos haciendo demasiado. Gracias. 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 Gracias.